La selección argentina se prepara para encarar una nueva doble fecha FIFA, con enfrentamientos ante El Salvador el viernes y Costa Rica el martes, ambos en territorio estadounidense. En este contexto, Lionel Scaloni participó en una transmisión en vivo desde el AFA Studio, donde compartió sus sensaciones previas a los dos amistosos y la Copa América. En el programa de streaming oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, es común tener invitados de la escaloneta, lo que da lugar a entrevistas distendidas y entretenidas. La participación de Scaloni no fue diferente en este aspecto. Durante la entrevista, los presentadores mencionaron un curioso suceso que había ocurrido en las redes sociales relacionado con la próxima aparición de Scaloni en el programa. El community manager, CM, del canal había anunciado que se revelaría una importante novedad durante la entrevista. Los conductores compartieron con Scaloni la intriga generada por este anuncio. Sin embargo, el entrenador tomó a todos por sorpresa al preguntar, ¿qué es un CM? Community manager. Tras recibir una explicación sobre el rol del CM, Scaloni expresó su opinión, mostrando cierta incredulidad ante la idea de tener un community manager personal, ya que él no maneja ninguna red social. El diálogo ligero y desenfadado entre Scaloni y los conductores revela la naturaleza informal y amigable del ambiente durante la entrevista. A pesar de la confusión inicial sobre el anuncio del CM, Scaloni demostró su sencillez y franqueza, lo que lo acerca aún más a su audiencia. La selección argentina dirigida por Scaloni afrontará su primer amistoso contra El Salvador el viernes por la noche, seguido por un encuentro ante Costa Rica el martes. Ambos partidos se llevarán a cabo en Estados Unidos, donde también se disputará la Copa América. Mucho colega periodista que ha llamado a ver qué va a decir Scaloni. ¿Estamos en vivo en tele? ¿También está levantando esto? Eh, loco. Bueno, le mandame un abrazo a todos. Le podemos contar al técnico que cuando nuestro CM dijo que nuestro CM prendió en pánico, hizo ataques de pánico a varios, porque nos anunció como el primer programa con tu presencia y puso las palabras, un juego de palabras y un anuncio muy importante. Claro, no, no te imaginas, Leo, lo que fueron estas últimas 24 horas. Ah, CM, Comunity Manager. Imaginate yo, Comunity Manager. Ah, bueno, no, no, no sabía qué iba a anunciar, nada, tuvo nada para anunciar. No leo. No, 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 porque lo puso, iban a anunciar que la vuelta a Fastudio, la promoción del año, y hubo gente que pensó que vos ibas a anunciar algo y, viste, nosotros pensamos, no, pará, 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 tranquilo. Viste lo que son las redes, al final es que tenía, bueno, no pasa nada. No, le decimos a toda la gente que se quede tranquila, que tenemos, tenemos técnico, tenemos técnico. No, 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 y aparte, Nobelo nos hace señas. ¿Qué pasó? Porque Nobelo nos viene a, yo te cuento, Leo, te voy a contar la verdad. Nobelo viene con una hoja y nos muestra como dato, ojo, fijate este tema, fijate este otro tema, y el último me lo escribió tan chiquitito. Por él, por mí, no es seguro, la verdad por él. No, no, claro.